bienvenidos a todo el canal mi nombre es Wando Contromaestre y hoy es acompañado de mi amigo César Balba, guitarrista y vamos a mostrar esta hermosa Mayonnaise Duel 7 como les mencioné en el intro hoy vamos a hablar de la compañía Mayonnaise que son unos fabricantes que están desde 1982 o sea que tienen más de 40 años haciendo instrumentos tiene como características es hacer instrumentos de gran calidad estamos grabando desde la ciudad de Miami donde aquí mi amigo tiene situado su base por eso entenderán que es como fondo distinto lo que estamos acostumbrados y estamos improvisando un par de cosas en el stage pero yo creo que se va a quedar bien hablando un poco de las especificaciones técnicas de la guitarra esto es un instrumento construido en caoba sólida con un tope de MAPLE que en lo personal del acabado me parece más que brutal tenemos un solo potenciómetro pero tiene la particularidad que tiene split también tenemos un selector de tres posiciones y dos unbockers que son de la compañía bareknuckle el modelo específico es el Aftermath como pueden ver el Final Fruit eso quiere decir que el puente es distinto es de la marca hip shop porque hace combinación también con los afinadores que es la marca con la que trabaja originalmente Mayonnaise para el hardware en el masking tenemos una escala distinta ya que esta guitarra escala un poco más larga para poder manejar afinaciones alternativas o más graves es de 27 y en la parte inferior es de 25.4 lo que es una escala un poco particular verdad tengo el de escala tengo el de escala y el diapasón es de ébano por eso podemos ver el color tan oscuro los trastes son de acero inoxidable y no tiene inlay pero César me cuenta que no tiene ningún problema las tarimas oscuras ya que los side dots o sea las marcas en la parte lateral son de loom inlay el mástil es de cinco piezas que es de Wenge y de Purple Heart que en lo personal esa combinación por lo menos a nivel visual me parece brutal y a nivel de estabilidad también debería ser muy cómoda porque es súper sólido no es que el Wenge es una madera con unas propiedades de solidez puntuales y creo que el Purple Heart también también podemos ver que tiene una voluta como la mayoría de guitarras metaleras la mayoría de guitarras metaleras siempre tienen voluta podemos ver el cereal el cereal el cereal aquí no es cereal de leche cereal en la parte trasera podemos ver el cereal y la ciudad de fabricación de lo que también lo dice no tiene lo que acabo de venir aquí pero no lo puedo ver si no ahí dice de dónde vienen todos los detalles de la parte de todas formas yo asumo que esta guitarra a ti termina con unos papeles de autenticidad donde especifican con qué semilla fue sembrada algo que se me ha olvidado mencionarle es que esta guitarra es string true body es decir que las cuerdas van instaladas a través del cuerpo eso nos debería entregar un poco más de sustain pero ahora después de tantas palabrerías características y especificaciones yo creo que podríamos más bien escuchar cómo se comporta esta guitarra vamos a hacer un demo para el demo que vamos a utilizar cesar vamos a utilizar la guitarra directamente a la de fast motu m2 con el plugin soldado con el do va a sereno este ejemplo vamos a utilizar un limpio overdrive high gain y un solo vamos a ver qué pasa y 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 Gracias por ver el video 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 Y bueno Y nos acaba de prestar esta belleza de guitarra Para mostrársela a ustedes Síganlo en sus redes sociales César Valvas César Valvas Correcto Arroba César Valvas O sea, nos vemos en el siguiente video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video